Creo que el grupo de trabajo que se ha formado ha sido muy bueno en la manera en que se han podido incorporar en distintas miradas y ha sido bastante interesante en el fondo los aportes que se han podido hacer. En primer lugar, se ve un trabajo muy relevante por parte del Ministerio en presentar las propuestas que se tienen, los datos que hay para poder seguir avanzando en la reabertura de la escuela y también el que sea un grupo interdisciplinario entre personas de salud y educación. El fondo ha permitido también generar ese nexo para poder ir dando la confianza y la seguridad de las familias en el trabajo que se está haciendo de reabertura.